Que no le dejo 1 Pero tapen, tapen Se ha hecho a ti Tapen Dos Le dieron forzados a ti Resist Pero como colocan nether ward Y no tengo otro bloque Se lo taparon y se lo rompieron en dos segundos El D5 El D5 se cambió Si tiene D5 Ego par 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 El bar está No ya no está en cover Perdeo 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 re mal No pero perdeo hay Hay uno todavía en la cover Hay uno re la queda de abajo No Dale dale lo tienes que Y bueno Como van a quitear ya No lo veo No lo veo No lo he visto Es aquí No lo veo Esa se muere Esa se muere Esa se muere Que nada man Dejale poner code Ahí no Me acogió el hausita ¿Quién la tiene? Adiós No le trajo anti trappes Uy ha visto un trato ¿Alguien tiene otro? No, no, no No el en ahí Yo capeo Yo capeo Que capeo Que capeo no Que capeo no No estoy Nada y aparte soy inutile Mentira Va la revivi Que trae aquí Que trae aquí Por todo por todo Sigan a Lunaira No pero ese no Ah bueno el otro Este es tu ídolo No el mio no Rallymel Besame Besame ¿Quieres que te besen las tetas? ¿Dónde estás? No Perdió Estamos al revés todos los mismos Me ayudó Cominó Me dice exactamente tu dirección Si va a morir Me comino No te vaya a kear ahí Si muere bambudo Si muere Pobre Dale ¿Puedo ir al archer? ¿O no? ¿Puedo ir al archer? ¿Puedo ir al archer? ¿Puedo ir al archer? ¿Es esta coer? No 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 Es de otra fac Si Ahí ahora Pa' esta pa' esta pa' esta pa' esta ¿Que esta salió? Hey chicos Tienen que aprender a Osama Asumir No tengo posible Yo tengo posible Yo el mejor que no hables que me pusiste 20 coers también Pero bueno Si cuando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!